El año pasado la corte ya nos dio la razón y esperamos que nos la vuelva a dar. Esa es la expectativa que tenemos. Hemos hecho un recurso muy esmerado, nos hemos esmerado mucho, hemos hecho un trabajo colectivo muy grande, ha participado gran cantidad de colegas, yo incluso jueces, fiscales, fiscales oficiales, de verdad nos dieron a mano mucha gente. Lo que de alguna manera nos da tranquilidad, el CELS se incorporó activamente en la defensa, lo que de alguna manera nos hace sentir un poquito más respaldados. Pero no dejamos de tener miedo, no dejamos de estar angustiados, porque aparte vemos que una de las juezas sale por todos los medios convencida, haciendo terrorismo mediático, dando falsas informaciones, como que Carrera fue reconocido, como que hay gente que lo vio disparar. Yo lo que quiero decir a toda la sociedad es que esto es falso, que Fernando, si hay algo que hay certeza en la causa es que Fernando es un perejil, que armó en la causa, que no robó, que le plantaba un arma, y que la peor policía de la Ciudad de Buenos Aires, que es la Comisaría 34, que hoy está intervenida por el poder político, si uno lee el fallo parece que a Fernando le pusieron 18 tiros al coche y 8 tiros a él, en pleno Pompeya, el 12 de mediodía, con el código procesal en la mano. Los jueces corporativos volvieron a fallar de forma corporativa, mucha gente me manifestaba que esto después de la corte no iba a pasar, pero era una cuestión previsible, uno sabe con qué voy a llevar, uno sabe quiénes son los jueces que resuelven, y la verdad veíamos viendo que había mensajes muy claros, tendientes a mostrarnos que iban a fallar de esta manera. Porque esto es un mensaje muy claro, digo, hacia la mala policía, con un cheque en blanco, un cheque en blanco hacia los malos jueces, pero también es un mensaje muy fuerte a la sociedad, a la sociedad que realmente se ve angustiada, porque somos todos pre-víctimas y esto le puede pasar a cualquiera. La jueza Figueroa salió a decir que la película es una ficción, pero le bajan la pena a la mitad, por uno de los puntos centrales que sostiene la película, que es que Carrera no disparó contra la policía, lo absuelven del cargo de abuso de armas, entonces están aceptando que la policía lo fusiló, o sea, es autocontradictorio por donde se lo mire, es circular, invierte la carga de la prueba, le pide a Carrera que demuestre que estaba inconsciente y no el Estado que demuestre que él estaba consciente, o sea, es una continua inversión de la carga de la prueba. Y además desconoce todos los testimonios que están a favor de Carrera, que coinciden con lo que dice Carrera, y por otra parte vuelve a tergiversar los testigos, dice que los testigos lo vieron disparar, eso es una mentira, los tengo grabados, yo ya no sé qué hacer. Es muy raro todo lo que está pasando, pero hay una cosa corporativa muy fuerte y muy lineal, en definitiva, si Carrera sale absuelto, acaban presas 17, 18 personas entre funcionarios judiciales y policiales. No solo este fallo contradice al accionario del Poder Ejecutivo, sino que también contradice al accionario del máximo tribunal del Poder Judicial. Zaffaroni escribió en su fallo que es absolutamente incoherente que el cómplice que nadie vio y que ellos dan por probado, se haya bajado del auto y le haya dejado un arma, o sea, ya se lleva todas las armas y el dinero para que nada lo vincule al delito, pero le deja una. Zaffaroni lo dice en su fallo, Borinsky vuelve a escribir que no, que el cómplice se bajó, se llevó todas las armas, pero le dejó una por las dudas, ¿para qué? Para incriminarse, o sea, es todo un disparate.